Buenas tardes amigos de La Expresión, nos encontramos en el boulevard Luis Echeverría y calle González donde pasó algo muy inusual aquí en cuestión de vialidad un vehículo estacionado Volkswagen Golf se le bota el cambio como comúnmente se le llama y se viene de reversa para quedar volcado o semi volcado en esta parte de lo que es el río San Marcos en el boulevard, aquí se encuentran las personas dueñas del vehículo las cuales dicen que estaba asesionado debidamente pero solamente se le voltó el cambio están aquí en espera de que lleguen a grúa, están los agentes de tránsito tomando conocimiento de los hechos no hay personas lesionadas afortunadamente solamente el vehículo aquí bajo de lo que es el cauce del río atravesó esta área lo que es el boulevard, los dos carriles suerte que no venía ningún carro en marcha se viene aquella parte que está en Lomita por esta ruta y llega a caer aquí al río esto es al momento aquí en Ciudad Victoria, amigos de La Expresión, buenas tardes